Con la incertidumbre sobre la alineación de Patrick Mahomes, Kansas City se prepara para la final de la conferencia americana en busca de su segundo Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias. Un abrazo a través de Amazon Music, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Gracias por el like, por el compartir, por suscribirse, por opinar. Bienvenidos. Amigos, juega o no Patrick Mahomes. ¿Cómo es el fútbol americano? Una jugada cambia todo. La conmoción a Mahomes tiene en conmoción a su afición. ¿Juega o no este joven? Es la gran duda. Miren amigos, a ver, les doy primero un dato. Tengo en mis redes sociales una presentación que le llamo yo 4 Downs en la que les explico cómo es el protocolo de conmoción en la NFL. Primero una información, un dato estadístico. Los corebacks NFL que son conmocionados en promedio se recuperan después de 7 días. ¿Qué significa eso? Que casi siempre pierden un juego. Hay quienes no lo pierden, que son los menos y quienes pierden más. La mayoría en una semana está recuperado, pero una semana es después de 7 días volver a entrenar. Entonces pierden un juego. Lo de Mahomes está en el aire. Mire, es imposible especular. Honestamente, no sabemos qué va a pasar. No sabemos. Se reporta por ahí, trasciende con los insiders del NFL, que hay algunos muy buenos. Reportan que ya ha superado varios pasos del protocolo, que son 5 pasos. Puede superar, no es que supere uno por día. Puede superar uno, dos, tres pasos en un día. Puede ser luego estancarse. Los neurólogos explican que la recuperación de una conmoción es totalmente variable y no hay estándares para especular. No puedes decir dependiendo qué tan fuerte fue el golpe. No. Hay quien se golpea muy leve y tarda mucho en recuperarse. Hay quien se golpea violentísimamente y se recupera muy rápido. Hay quien que ha tenido, quien ha tenido varias y se recupera pronto, quien tarda mucho. No hay un estándar. Que tengamos conocimiento es la primera conmoción de Patrick Mahomes. Ahora, fue una conmoción severa. Todos vimos cómo al golpearlo, cuando se levantó, no podía mantenerse de pie. Entonces, mire, yo confío plenamente en el NFL. Yo no entro en la especulación, pero lo que algunos dicen es cierto. Es una prueba de hierro para ver si la NFL favorece el espectáculo y autoriza a Mahomes jugar o favorece la salud y dice, pues no puede y no juega. Claro, si juega no quiere decir que estén favoreciendo el espectáculo. O sea, nadie va a saber el reporte final. Aquí confiamos en la honorabilidad del neurólogo, que es un neurólogo externo. Ni siquiera es de los Kansas City Chiefs. En este momento, Mahomes está bajo el mando del médico de los Chiefs. Pero cuando el médico diga, Mahomes está listo, ahí entra el neurólogo externo y hace su propia evaluación, empieza con todo y se ve si puede o no puede. Ahí comparan y cuando los dos están de acuerdo, entonces se le da luz verde. No es un tema fácil, amigos. Ahora, si Mahomes no juega, pues va Chad Geni. Amigos, Chad Geni es un coreback muy volátil, muy volátil, por no decir muy malo. O sea, Chad Geni es un coreback nada improvisado, ya tiene 12 temporadas en la NFL, no es nuevecito, 12 temporadas en la NFL y ya tuvo sus chances de ser titular y fracasó siempre. Yo creo que si Chad Geni es el titular el domingo por Kansas City, los Chiefs no van a ganar. El año pasado, Kansas City jugó seis partidos en Mahomes. Ajá, pero el coreback era Tom Moore, que tampoco era un genio, pero con Tom Moore ganaron seis partidos. O sea, fue sorprendente. Ahora es Chad Geni, es otra historia. Geni fue titular en Miami en las temporadas 2009 y 2010. Y en las dos terminó con más intercepciones que touchdowns. En el 2009 lanzó 14 intercepciones, 12 de touchdown. En el 2010, 19 intercepciones, 15 de touchdown. Y luego, cuando lo corta Miami y lo firma Jacksonville, le vuelven a dar una chance como titular prácticamente dos años. Un año juega 10 partidos y termina 11 pases de touchdown, 11 intercepciones. Y en el 2013, que es titular 15 partidos, una temporada completa, vuelve a lanzar más intercepciones que touchdowns. 14-13. Y el domingo, cuando quiso ir profundo, le interceptaron. A ver, Chad Geni, cuatro cuartos no le va a rendir a Kansas City. No le va a ganar el partido. Es mi apreciación. ¿Ok? Dejo aquí la especulación de Mahomes, porque no sabemos. Es tiempo perdido. Si usted y yo nos quedamos que sí, que no, que sí, que no. Aquí la honorabilidad del neurólogo externo es la que va a mandar. Yo creo que el jueves podría haber las primeras noticias certeras y sospecho que el veredicto se conoce viernes o hasta sábado, tal vez. Es lo que yo pienso, porque le digo, la recuperación tarda siete días. O sea, que lo autorizaran el jueves sería insólito. Obviamente, en la conferencia de prensa, Andy Reid dijo, no, pues estaba re bien, pues pudo haber regresado. Sí, eso dice el coach, que no sabe nada de neurología. Aquí es el neurólogo externo, y por eso es externo, porque los coaches, por los coaches fuera que regrese. Al oír a Andy Reid el domingo no se da cuenta. Estaba listo, pudo haber regresado. Pues sí, eso dicen los coaches. Entonces, es un tema bien delicado, trasciende, cambia el escenario por completo, absolutamente. Y no sabemos qué puede ocurrir, pero dejemos la especulación. A ver, yo voy a continuar mi análisis pensando que Mahomes sí juega. ¿Ok? Bueno, ambos equipos se enfrentaron en la semana seis. Curiosamente, en la semana seis también jugaron Tampa Bay y Green Bay, que son la final de la conferencia nacional y que voy a analizar en otro podcast. Aquí se enfrentaron en la semana seis. Buffalo y Kansas City. Y fue un partido en el que Bills, Buffalo, le pasó, le pasaron por encima. En realidad, no metió las manos Buffalo Bills. Y fue un juego muy inesperado. Todos esperábamos el gran duelo Mahomes contra Josh Allen. Y llegó Kansas City y dijo, ¿qué creen? A los Bills se les puede correr. Y les pasó como planadora por encima. En aquel partido, Kansas City, fíjese nada más. Kansas City tuvo 62 jugadas aquel lunes por la noche. De las 62 jugadas, Kansas City corrió 46. Y generó 245 yardas. No solo corrió 46 veces. Promedió 5.3 yardas por acarreo. O sea, fue una plancha encima de la defensa de los Bills. El peor juego defensivo de Bills, sin duda. Y por si fuera poco, eso fue al ataque de Bills. La defensa, perdón, al ataque de Kansas City. La defensa de Chiefs dominó a Josh Allen. Absolutamente. Josh Allen terminó con un partido de apenas 50% Paz completos. Completó 14 de 27. Muy pobres números. 122 yardas por aire, por favor. Muy malo. 122 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Disculpen los sonidos de mi computadora que de repente se acelera. Le pasaron por encima a los Bills y Josh Allen no metió las manos. Fíjese que hay un dato que le he comentado varias veces. No pensemos que la presión a un coreback se refleja solo en las capturas de coreback. Esa noche los Chiefs nunca capturaron a Josh Allen. Sin embargo, su presión fue la diferencia. Déjeme darle en datos. Ya le dije que lanzó 27 pases Josh Allen. Pues lo presionó Chiefs en 14. En la mitad. Es mucho. En uno de dos pases presionarte. ¿Qué es presionarte? Que rompen la bolsa de bloqueo, que te obligan a correr, que lanzas con un defensivo encima. Eso es presionar. Fíjese, ahí le van los números totales de la presión a Josh Allen. Chiefs no lo capturó ninguna vez, pero tuvo tres golpes, 11 apresuramientos, 34, perdón, 11. Sí, repito, cero capturas, tres golpes, 11 apresuramientos, 14 presiones en total, 14 presiones, 14 de 27 pases. Entonces, amigos, si te presionan uno de cada dos pases, traes encima a la defensa. Y aunque no hubo capturas, lo dominaron. Sin lugar a dudas, lo dominaron. Y aquí se abre otra estadística. Josh Allen, bajo presión, esto es casi normal, sus números no son tan eficientes. A ver, le doy un dato. El coreback más presionado la temporada pasada fue Russell Wilson. Lo presionaron 251 pases de 660 que intentó, más o menos el 40%. ¿Ok? Bueno, a Josh Allen lo presionaron 233 de 628 pases que intentó. El tema es que Josh Allen tiene 12 touchdowns, seis intercepciones. Un balance 2 a 1, que no es bueno, que es regularcito. Russell Wilson tiene 14 touchdowns, seis intercepciones. El mejor coreback de la liga, bajo presión, le va a sorprender este dato. Aquí un paréntesis en el análisis de Bill C. Chips. El mejor coreback bajo presión, ni le atine. Le puedo pedir que atine y no le va a acertar. Fue Justin Herbert, el novato de Chargers. Terminó 13 touchdowns, dos intercepciones. Un balance de 6 a 1 o un poco más. Increíble. Esto es sorprendente y sobre todo en un coreback novato. No hay duda que ahí Chargers tiene un fenómeno que les va a dar enormes satisfacciones durante mucho tiempo. Pero bueno, compárelo con Josh Allen. Ahora le doy los números de Mahomes y le interesan también. Patrick Mahomes bajó presión, que fueron 222 pases de 653 lanzados. Mahomes terminó ocho touchdowns, tres intercepciones. O sea, si usted presiona a Josh Allen, puede generar buenos números. Ahora, ¿quién lo va a presionar? Los Kansas City Chiefs apenas tuvieron 32 capturas de coreback. Son dos por partido. Eso es nada. Hablamos de que Pittsburgh tuvo cerca de cuatro por partido y fue la mejor defensa. Claro, ya está en su casa o ya está de vacaciones. Los Chiefs tuvieron en Chris Jones su mejor hombre para presionar corebacks. Chris Jones terminó con ocho capturas, 22 golpes, 32 apresuramientos, 62 presiones totales. Después de él, el que me llama la atención es Frank Clark. Son claramente los dos mejores hombres que tiene Kansas City. Frank Clark tuvo seis capturas, dos menos que Chris Jones, 10 golpes al coreback, 22 tiene Chris Jones, 28 apresuramientos, 32 tuvo Chris Jones. En total, 44 presiones generó Frank Clark, 62 Chris Jones. Ellos son los dos mejores hombres. Ahora, duelos personales. Siempre le digo, el fútbol americano es un juego de duelos personales. A ver, ¿a dónde va a atacar Chris Jones? ¿A quién van a bloquear? A ver, amigos, Chris Jones es un hombre que lo alinean de manera interna. Chris Jones es un tackle y es lo más interesante de él. La presión interna es lo más bravo que tiene una defensa. Entonces, Chris Jones, como tackle izquierdo, va a estar atacando al guard derecho de los Buffalo Bills. Y el guard derecho de los Buffalo Bills, en su formación, estamos hablando de Brian Winters. A ver, ahí le va la línea ofensiva de los Bills. Los tackles, el izquierdo, Dion Dawkins, el derecho, Darrell Williams. Los tackles, los guards son John Feliciano, el izquierdo. Brian Winters, el derecho. Y el centro es el veterano Mitch Moore, que por cierto, era antes jugador de Kansas City, por cierto. Entonces, amigos, va a ser la presión sobre Brian Winters. Chris Jones sobre Brian Winters. Eso va a ser bien interesante. Y Frank Clark va a estar sobre Dion Dawkins. Y Dion Dawkins es, curiosamente, el liniero ofensivo que más presiones permitió durante la temporada para estos Buffalo Bills. Es el hombre, digamos que el hombre más vulnerable. Pero a mí me parece un tackle confiable. Pero ahí le va Dion Dawkins. Permitió siete capturas de coreback. Son muchas. Es casi una cada dos partidos. Muchas capturas. De los tackles más superados, Dion Dawkins. Permitió cuatro golpes, 23 apresuramientos, 34 presiones en total. O sea, Dion Dawkins permitió en todo el año 34 presiones que no son una buena cifra, anticipando que se va a encontrar con Frank Clark el próximo domingo. Y ese duelo, subrayelo. Va a ser bien interesante. ¿Ok? Un partido fundamental. Ahora, le repito, en la semana seis Kansas City ganó corriendo. ¿Y el juego aéreo? El juego aéreo es la especialidad de los Kansas City Chiefs. Es, pero por mucho, la gran especialidad. Y uno se pregunta, si no juega Chad, si no juega Mahomes con Chad Hennig, ¿qué va a pasar? Miren, otro dato. El gran córner de los Buffalo Bills, Tredavious White, no jugó en la semana seis. ¿Ok? No jugó en la semana seis. Y obviamente, por Dios, Tredavious White cambia el escenario. Josh Norman es el único córner y ya es un córner que viene muy a menos. Entonces, contra Tredavious White, ¿qué estamos esperando? Tredavious White contra Tariq Hill. No hay duda. No tenga usted la menor duda. Mire, en aquel partido que se enfrentaron, le voy a dar los datos. El hombre que más daño le hizo por aire a los Bills, aunque no fue necesario ir mucho por aire, fue Travis Kelsey. Porque a Travis Kelsey le lanzó Mahomes siete pases, conectó cinco, lo marcó un jugador diferente siempre y nadie lo pudo contener. Generó cuatro primeros y diez esa noche y además, aunque el ataque aéreo generó poco en Kansas City, sí generó los touchdowns y Travis Kelsey capturó dos de touchdown. Uno sobre Jordan Poyer y el otro sobre el linebacker central Tremaine Edwards. ¿Qué nos dice esto? Buffalo no tiene defensa para Travis Kelsey. No la tiene. No le van a poner a Tredavious White. No haría sentido. Entonces, el match de Travis Kelsey contra quien le pongan es ganable por Kansas City. Ojo con Kelsey el domingo. Puede marcar diferencias. Yo no sé si no jugando Jenny fuera lo mismo. Ahora, si yo soy Chad Jenny y tengo que jugar el domingo, busco a Kelsey la mayoría de las veces. Con estos números está clarísimo que no tiene defensa Buffalo Bills. Aquella noche Tyreek Hill lo buscaron poco, lo buscaron tres veces, pero siempre que lo buscaron atrapó. Atrapó el pase, pero generó casi nada. Tyreek Hill capturó tres pases, generó 20 yardas, generó ninguno fue para primero y 10. Entonces, no fue una noche brillante de Tyreek Hill. En una ocasión lo cubrió Josh Norman, en otra Tremaine Edwards, el linebacker, en otra Cam Lewis. En realidad, el juego aéreo de Kansas City tan explosivo, aquella noche no hizo gran sentido. Pero el domingo puede ser otra historia. No dude usted, no tenga la menor duda, de que Tyreek Hill va a estar contra Rick Hill. Es el match que todos queremos ver y que se tiene que dar. Tú necesitas tu shot down corner, tu corner que blanquea rivales. Lo necesitas enfrentando a tu mejor jugador. A ver, le voy a dar los números ahora de cómo fue en la temporada Tyreek Hill. Es bien interesante esto, porque pues amigos, honestamente, esto nos permite ver qué tan vulnerable o no. No dude usted, ni un segundo, Tyreek Hill es un corner elite. Eso, eso no está en discusión. ¿Cuánto lo atacaron? Aquí está, ya lo tengo. Le voy a dar los datos. A ver, a Tyreek Hill le lanzaron 67 veces. Completaron 41. Es un 61%. Pues no está mal, pero tampoco es gran cosa, honestamente. Pero solo permitió, si usted, hagamos números, si permitió Trabius White 41 pases completos, esto es menos de 3 por partido. ¿Ok? En la temporada regular. 3 por partido sería 48. Ojo, son como 2.5 por juegos. Ya hay un dato interesante. Solo permitió 2 pases y medio completos por juego. Le metieron 5 pases de touchdown e interceptó 3. Esos son los números de Trabius White. Y déjeme darle ahora los números de Josh Norman. Honestamente, no está fácil para Josh Norman. Es un corner ya veterano que ha vivido mucho en la NFL. Ha vivido momentos difíciles. Claramente no está en su mejor momento. De hecho, es un corner titular. Entra y sale. Yo no diría, no diría que es el corner 2 permanente de los Buffalo Bills, dependiendo del rival, dependiendo de la formación. Pero Trabius White, pues tuvo una temporada difícil. A ver, estoy buscando aquí los pases de touchdown que permitió. Levi Wallace permitió 3, si le sirve el dato. Defendiendo pase, el jugador más vulnerable de los Buffalo Bills es el linebacker central Tremaine Edmonds. A Tremaine Edmonds lo agarras defendiendo pase y le vas a hacer daño. Le completaron 51 de 70. Es un 73% de completos. Y además le metieron 4 de touchdown. No es una cifra agradable y hay que y hay que considerarla. A ver, Josh Norman, pues con todos esos números malos, le metieron un pase de touchdown en todo el año y una intercepción y interceptó uno. Completar, le completaron 20 de 29 pases. No estuvo, le digo, no es permanente. Le metieron 20 de 29 pases. Es casi un 70% de completos y uno de touchdown, una intercepción. Amigos, Kansas City tiene una gran ventaja en Travis Kelsey. Es el jugador que tiene que buscar y que le va a le va a dar respiro a Chad Hennie si es que juega. Si juega Mahomes permanentemente, Kelsey va a tener una gran tarde. No tenga usted duda, ¿ok? Eso es en lo que se refiere a cuando mueva la pelota Kansas City. Cuando mueva la pelota Buffalo Bills va a ser bien interesante, amigos, porque yo no creo que Buffalo tenga un partido tan malo como lo tuvo ante Kansas City en la semana 6. O sea, Buffalo va a abrir su ofensiva y vamos a ver duelos personales que va a ser súper interesante, amigos, súper interesante, honestamente, ver duelos personales porque, mire, el perímetro de los Chiefs no es malo. Le voy a dar un dato. ¿Quién cree que es la defensa por pase a la que más pases de 20 yardas le lanzaron? Kansas City. Por alguna razón será, ¿no cree? Por alguna razón será. A Kansas City hay que lanzarle el balón porque se le puede hacer daño. Sus corners, honestamente, Antonio Hamilton y Charbaris Ward no son gran cosa, no son gran cosa. Le dan mucho juego a la Jarius Sneed al novato. Mucho juego. Está en duda Barshot Breeland por lesión, obviamente, y pues no son corners elite, honestamente, no son nada excepcional. Le voy a dar los datos de los corners, de los corners. El novato, la Jarius Sneed de los Kansas City Chiefs, jugó bastante. Ahí le van los números. Le completaron 32 de 50 pases, lo que es un 64%. Permitió un touchdown y tres intercepciones. La Jarius Sneed se metió al equipo ideal de novatos. Fue un corner sorpresivo. Si no mal recuerdo, fue cuarta de draft y llamó la atención lo bien que jugó en la temporada. Pero Charbaris Ward es el corner estelar que tiene Kansas City. Permitió cuatro pases de touchdown en el año. Le completaron 34 de 60 pases, que no es gran cosa, 56%. Y va a ser bien interesante. ¿Quién agarra a Stephen Dix? Stephen Dix sigue siendo el arma letal. Miren, cuando Búfalo va a mover la pelota, hay que leer los números con atención. Para mover el balón profundamente, Búfalo usa a Stephen Dix y a Cole Beasley, claramente. Pero cuando llega a zona de gol, no son necesariamente los favoritos. Cuando Búfalo llega a zona de gol, mucho cuidado con Gabriel Davis, Gabriel Davis, mucho cuidado con ese muchacho y mucho cuidado con dos knocks. Son dos hombres que a pesar de atrapar pocos pases en la temporada, tuvieron números espectaculares. Miren, Stephen Dix tuvo en la temporada, ¿dónde tengo los touchdowns? Que no lo encuentro. Acá está. Diez pases de touchdown, Stephen Dix. ¿Ok? Pero déjame decirle una cosa. Diez pases de touchdown, Stephen Dix, con 141 recepciones. Es decir, un pase de touchdown cada 14 recepciones. Gabriel Davis tiene siete touchdowns con 39 recepciones. Un touchdown cada cinco pases atrapados. Y Dawson Knox tiene cuatro touchdowns en 28 pases completos todo el año. Dawson Knox captura un pase de touchdown cada siete pases que le lanzan. Entonces, ojo con esos duelos personales. Yo creo que la defensiva secundaria de los Chiefs puede ser vulnerable. Lo vimos el domingo. El ataque aéreo de Cleveland Browns no es el lead. Y Rashard Higgins y Jarvis Landry tuvieron una gran tarde. La bronca de Higgins fue ese fumble en el end zone. Pero al perímetro de Chiefs se le puede lanzar el balón. Se le puede. No digo que sea vulnerable. Chiefs tiene una defensa que yo creo que muerde el top ten del NFL. No es mala. Tampoco podemos decir que sea deficiente. Tampoco es elite. Ahí está. Debe estar diez, doce, pero se le puede atacar. Se le puede atacar a Charles Burris Wild. Hay que lanzarle el balón. Y con la variedad que tiene Kansas City, Dix, Beasley, Davis, John Brown, Dawson Knox. Amigos, hay un arsenal bien interesante. Miren, amigos, es un duelo espectacular. Honestamente, es un platillazo. Los duelos personales son la clave. Para mí, no hay duda. Si juega Chad Genny, va a perder Kansas City. Es mi apreciación personal. Siempre se los digo, queridos amigos, soy analista, no adivino. Pero, pero, si juega Mahomes, ojo con Travis Kelsey. Debe tener un gran partido y los Chiefs serán favoritos. Gracias por escuchar el podcast. Les mando un abrazo. Los quiero. Hasta pronto.